Buenas, en la esquina, ok, gracias, si, gracias, buenas tardes, mi nombre es Marcela Jiménez Bernabé, soy del canal de YouTube, voy aquí a entregar otra despensa, ahora me adelantaron porque la verdad está muy pesada y yo ahorita voy a llegar a la casa de la otra persona donde se va a entregar la despensa y que, este, pues espero que las personas que les guste, verdad, recibir este apoyo y pues gracias a Cocinando y Recordando Francis y a todos nuestros suscriptores y pues estamos unidos todos los dos canales de Cocinando y Recordando con Francis y Marcela Jiménez Bernabé, la nena Blogs, seguimos trabajando Don Talo vive más allá, verdad, después de la barranca, ah, bueno Bueno, gracias señor, bueno, aquí seguimos caminando Órale, ahí está aquí, están cantando Pues aquí voy caminando, verdad, voy a este, a la casa de este señor que le dicen de cariño a Don Talo pero se le llevó ahí su despensa, verdad, porque estamos muy contentos con este proyecto y estamos apoyando, disculpen que de paso pues hay música, no lo propone, y este me dijeron que caminó hacia la barranca y sigo caminando para para que vean que ya se entregó una despensa más Pues aquí es organal, aquí es donde vive el señor, donde se le, ellos se vinieron en la moto ¿Hasta dónde Don Talo, Don? ¿Talo? Ajá, me falta, Don Talo, me equivoqué, para la casa de Don Talo Ajá, me equivoqué ¿Dónde está el poste? Ah, no, para acá, aquí está, dentro de la habitación Ah, donde está el arbolito más para acá Ajá, este ya está Ah, bueno, 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 ok, ok Y ves por toda la barrancita para abajo Ah, bueno, gracias, ajá, le hice por otro lado, pero bueno, aquí vamos Ajá, y este, como les venía, este, platicando Que siempre, pues, vamos a ir caminando, verdad, porque no, aquí no vivo, verdad, aquí no tengo una carretilla Pero ellos trajeron su moto y ahí se llevaron, bueno, sus nietos para llevarle la despensa porque sí está pesada Y este, para entregársela, pues que les dé las gracias al señor Talo, que le dicen de cariño Y que, miren qué bonito está el campo, porque ya, ya, ya pasaron las lluvias Y este, no sé qué Aquí es Organal Entonces, yo vengo aquí en las calles de Organal Este Miren qué bonito está el camino, bien verde, bien Bien bonito Para que nuestros paisanos que son de este rumbo Les recuerde todo lo que vivieron de su niñez Y que aquí caminaron por estos caminos, por estas calles Que hay unos que me dicen que ya tienen más de 30 años que no han venido Otros más, otros menos, ¿no? Pero es bonito que recuerden Que recuerden su pueblo, sus calles, sus culturas, sus tradiciones, que es lo mejor Y pues su familia, que es lo más bonito Que es nuestra sangre, nuestra Pues nuestros padres, ¿verdad? Nuestros hermanos Que siempre vamos a estar agradecidos con Dios Porque Dios nos pone tantas cosas hermosas Tantas bendiciones, ¿verdad? Que no valoramos a veces Pues vemos, cuando despertamos Ya somos agradecidos, ¿no? Porque al despertar es que Dios nos está dando la oportunidad de estar aquí en esta tierra Y pues echándole ganas a todo Y miren, ya, ya la arranca Pero no sé a dónde vive Por donde quiera escucho música Ah, sí, aquí va la señal de la moto Miren, está muy bueno Se está tirando el agua Pero disculpen, este Música Bueno, que no está, este No sé a dónde, dónde No, este No tengo derecho a doctor en la música Porque es en la calle, ¿verdad? Sí No sé si se equivoque Siempre me equivoqué Disculpen, disculpen Ya llegó atrás ¿Aquí vive Don Talo? ¿Usted, Don Talo? Ok Ah, bueno, ya llegué Tiene música Espero que Este Aquí vive el señor Talo Ah, sí, con permiso Buenas tardes ¿Ya le dieron su despensa? No ¿Usted es Don Talo? Sí Es que sus nietos se la trajeron en la moto Ah, entonces A eso mandaron a Llamar a mi hija Sí Es para usted Ah ¿Sabes que como se vinieron en la moto? Sí Me dijeron que se adelantaban Y los estoy esperando No, fue mi hija A donde está Mi sobrino Este, Silvestre Condocha Y ahorita regresa para acá Sí Este, gracias Porque le llevé una despensa Le di una despensa a su A esta muchacha Fernanda Ah Pues este es el señor ¿Me da su nombre, por favor? Rafael Castillo Rodríguez Rafael Castillo Rodríguez Este, pues aquí Mire, ahorita le llega la despensa Se la mandamos Nuestros suscriptores Soy de un canal de YouTube Que es mi, este Somos dos canales que nos unimos Recordando y Cocinando y Recordando con Francis Marcela Jiménez Bernabé La Nena Blogs Nos unimos para Para hacer este proyecto De llevar despensas A nuestros paisanos A conocidos A los más necesitados Ajá Entonces son Son este Pues este Son suscriptores anónimos Que donan Y que nosotros Les llamamos al proyecto Por amor al prójimo Y por amor a mi pueblo Y por amor a mi pueblo Y entonces me dijeron que Que usted salió Para donarle Esa despensa Esa despensa Esa despensa Ajá Y entonces ahí viene su esposa Ajá Esta es la señora Ahorita se la traen Ahorita se la traen Ajá Yo digo que a esa Han de haber llamado A tu hija ¿Dónde? Pues ya donde está Silvestre Yo no hice la anunciación No No, yo la mandé Porque llegué Baja Si, siéntate Llegamos ahí con este Con una muchacha Que le llevamos la despensa Pero trajimos las cuatro Y no las podemos andar cargando Ah, sí Entonces le pedimos Le dije a mi hija Que fuera hasta su casa de ninfa Avisarle Que les había llegado Una despensa para ustedes Y otra para este ¿Cómo se llama? La que fue su nuera Fernanda Fernanda Y otra para Donde fuimos Una muchacha Que es hermana de Ceci Que trabaja de policía Para su hermana Ah, pues allá fue mi hija Ajá, allá Y ahí Y ahorita Ni me dijo la cabrona Que se ve tan lejos No Y ahorita aquí este Le gritaron Venimos hasta acá A entregarla Pero no está Sí O está, dámela Yo la recibo Ajá Pues espérate Que llegue tu hija Pues mientras aquí Mientras aquí Pues venga Estamos platicando Ahí viene ella Mija Ahí viene ella Su hija de este Su comadre Balbina Ah, de mi comadre Balbina Sí Ah ¿A dónde fuí, Talo? Fuí, está a un mandado Allá abajo Donde está este Jenny Ay, no está Está cerrado Bueno Ya no Ya no fue culpa tuya Por eso te digo Ya fui No, 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 no está Está cerrado Bien cerrado Y por eso Di la vuelta Y me vine Sí Me voy a caer ya oscuro No, pues sí Por eso me vine Sí, cuando gusten Se trate de algo Aquí estamos Sí, gracias Es por este lado Barranca arriba Y por este lado Por la tranca Ah, bueno Buenas tardes Pues sí, aquí estamos esperando Que llegue la despensa Llegué primero yo Que la despensa ¿Quién la va a traer? Ahorita, ahorita vienen Por eso Yo la voy a traer a mamá Si no te notas ¿Ya la trajo? Ya, este Vino a dejarla Ah, para que la vean Sus papás Que sí se está entregando Porfis Este, ahorita se las van a mostrar Miren Para que vean Que ya la recibieron Y que, pues Todo es legal ¿Verdad? Todo se hace con cariño Y que sí se está entregando La despensa Sí Entonces todo es con cariño Y respeto Sí Lo estoy entendiendo Sí Sí Solo me dijeron ¿Cómo se llama tu hermana? No, es el canal Ajá Es un canal que No, no ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana es la de Cocinando y Recordando con Francis Esa se llama su canal Y mi canal mío Ajá Somos dos las que nos unimos Para hacer estos apoyos Pero son nuestros suscriptores De nuestro canal Los que mandan la ayuda Para donar las despensas Ajá Nosotros tenemos O sea Son personas De otros países Ajá Por ejemplo Hay de Colombia Puerto Rico Estados Unidos ¿Qué? Que si no se la dio ¿Qué si no me la dio? Ajá ¿No? Ven, me dió Que ya la había traído No 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 No